FM 89.1, Radio Universidad. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Valeria y el Gallego te saludamos y te preguntamos, ¿no? ¿Cómo empezó esta movida en esta jornada de lunes? Porque sabemos que ya comenzó desde las cero horas. Así es. Nosotros nos reímos internamente porque siempre estamos a las 12 de la noche mirando cuánta gente ingresó y por ahí hoy a las 8 de la mañana ya para nosotros el evento está totalmente iniciado y para el resto de la gente recién empieza. Claro, tal cual. Así es, así es. Empezó muy bien. De hecho, ayer a las 12 de la noche tuvimos 60.000 usuarios simultáneos en el sitio y bueno, lo que va de la mañana también vemos un tráfico muy bueno, constante. vemos todas las páginas funcionando normalmente, con la gente navegando principalmente en las categorías de electro y tecnología, indumentaria y calzado, muebles, hogar y decoración, cosmética y belleza y deportes y fitness. Este es como el top 5 de categorías hasta el momento. Claro. Y contanos cuáles son las expectativas que tienen. No sé si ustedes es la primera vez que tienen un Cyber Monday por ahí en pandemia y qué expectativas tienen para estos tres días. En realidad venimos de un antecedente que fue el hot sale, que estábamos con más pandemia todavía, digamos, en el sentido de más confinamiento. Sí. Pero esta es la primera vez que ocurre en noviembre, con una situación un poco más normalizada, porque están los comercios abiertos, la gente está ya en un ritmo más normal, digamos. Y las expectativas son muy buenas, porque el comercio electrónico viene creciendo mucho. Somos conscientes también que la situación económica es delicada y esperemos que, bueno, que también sirva para que los usuarios puedan comprar cosas de todo tipo, digo, porque acá pueden comprar desde un viaje hasta los alimentos ahorrando y que las empresas encuentren en este evento una oportunidad para recuperar ventas que por ahí este año no pudieron hacer. Claro. Me parece igual que, más allá de cómo te va, buen día, primero, más allá de la pandemia y demás y la crisis, el gran beneficiado de esta crisis, entre comillas lo digo, fue el comercio electrónico, ¿no? Un montón de gente que no estábamos acostumbrados, me parece que nos fuimos acostumbrando. Sí, sí, la verdad que hay, por un lado, nuevos compradores. Nuestros estudios, digamos, nos dicen que dos de cada diez compradores son nuevos y, a su vez, aquellos que no son nuevos compraron más categorías. Y también vemos que hay muchas empresas que se fueron sumando, en este evento hay 180 empresas nuevas que, bueno, se van sumando al mundo online, muchas de ellas pymes, emprendimientos, lo cual para nosotros es una muy buena noticia que les permita generar ventas. Claro. Sí, y además que muchas de estas cosas llegaron para quedarse, que es lo que siempre decimos. La pregunta es si hay algún tipo de control. Yo te digo que tuve una experiencia porque justamente veníamos viendo un producto para poder comprarlo y dijimos esperemos hasta el lunes y, de hecho, hoy había bajado mucho. Había bajado, tenía como un 15 o un 20% menos de lo que estaba durante estos días y ahí pude comprobar que realmente existe. En el resto, ¿hay alguien que lo controle o el tipo que te dice lo bajé y no lo bajó pasa desapercibido? Sí, nosotros hicimos un control a través de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires que hicieron una medición de precios el 19 de octubre y están haciendo una medición durante el evento. Y lo que medimos es el precio de referencia, el precio tachado, digamos, y en el caso que veamos que haya diferencias, vamos a estar sancionando a las empresas quitándoles el logo de la página por dos horas o por el tiempo que permanezca la irregularidad. Así que con eso queremos darle confianza a los usuarios y de alguna manera también asegurarnos que las empresas cumplan con la promesa. Claro. Está bueno. ¿Qué necesita una empresa para ser parte del Cyber Monday? ¿Tiene que estar asociada a la cámara? ¿Puede participar sin estar asociado? Contanos una parte de eso que es como más la cocina. Sí, para participar hay que estar asociado a la cámara. La asociación realmente es muy accesible porque está de acuerdo al tamaño de la empresa. Y después, siendo socio, ahí tenés la posibilidad de participar y tenés distintos niveles de esponsoreo. Van desde 15.000 pesos en adelante hasta, bueno, hay grandes empresas que invierten grandes montos. Y la cámara que hace es reinvertir el 100% de lo que recauda con estos esponsoreos en el evento. En tecnología, en comunicación, en todo lo que tiene que ver con llevar el evento adelante. Pero se reinvierte el 100% de esa recaudación. Y también está bueno esto de la confianza de tener una página. Le podemos decir a la gente que hay una página que es www.cybermonday.com.ar donde pueden entrar y donde ahí pueden ver todas las ofertas de un montón de páginas como que están todas nucleadas en la página de Cyber Monday como para que puedan entrar. Y también esto de darle tranquilidad a la gente de que es una página segura, de que los datos no van a ser clonados. Viste que hay como una cosa de, por ahí, la gente más grande que tiene como desconfianza a la compra online. Y bueno, no, yo creo que también que esté respaldado por la cámara hace que no genere otra confianza. Así es, así es. Esa es la idea, digamos, de la cámara lo que trabajamos todo el año con el ecosistema en general es en profesionalizar a las empresas para que cumplen con todas las buenas prácticas y puedan compartir. Aquellas que recién empiezan puedan aprender de los que hace tiempo que están participando del mundo online y en profesionalizar la gestión en general para que el usuario se anime y pueda comprar tranquilo y seguro. Claro. Dos cositas más, si me permitís, Vale. Sí. Primero, pedirte si después poder reiterar cuál es el top 5 que contabas hace un ratito. Y segundo, si tienes ya un estimativo con respecto a otros eventos similares en cuanto a la cantidad de ventas, así a simple vista. Primero, la primera parte, el top 5, electro y tecnología. En primer lugar, indumentaria y calzado. Segundo lugar, tercer lugar, muebles, hogar y decoración. Cuarto, cosmética y belleza. Y quinto, deportes y fitness. Eso es por ahora en términos de visitas a las distintas secciones del sitio. Pero después veremos cómo repercute en ventas. Y la otra pregunta era... No, pero si tiene un estimativo comparándose con otro evento similar. Mira, en general lo que ocurre en estos casos es que está en relación a la venta que venía haciendo y en algunos casos puede llegar a ser hasta un mes de venta en estos tres días. Con lo cual la expectativa es una falsa. Y bueno, esperemos que así sea. Terrible. Terrible como la comparación, ¿no? Es como para ir para un comercio a la calle, no sé, el Día de la Madre, Navidad, Día del Padre. Esas fechas que son tan claves. Y la verdad es que está bueno sumarse. Aunque uno sea una marca chiquita, una marca grande y demás, como que el volumen de venta que se genera está bárbaro. Y está buenísimo que promuevan este tipo de movidas. Y más en estas épocas, ¿no? Que está tan, pero tan complicado. De eso se trata. De eso se trata poder ayudar, como decía antes, ¿no? Tanto a los usuarios a accionar a productos con descuento y a las empresas a potenciar un poco su venta en este año tan complicado. Y además, la Cámara ofrece algunas otras cuestiones, más allá de estas jornadas de venta tan masivas. ¿Cuál es el beneficio, por ahí, de una empresa o de una pyme o de un emprendimiento de estar asociado a la Cámara? Bueno, el beneficio tiene que ver básicamente con un grado del evento, pero por el otro, capacitación. Hacemos capacitación durante todo el año de distintas temáticas, incluso muchas de ellas abiertas a no socios. Las interesan sobre todo, como les decía, profesionalizar el ecosistema. Y después hay comisiones de trabajo en las cuales las empresas pueden interactuar y nutrirse de experiencias de otros socios. Con lo cual creemos que ese es un gran aporte también de lo que hacemos de la Cámara. Claro. Bueno, esperemos que siga muy bien. Sabemos que hay posibilidades de que algunas empresas lo extiendan. Después se convierte como en un Cyber Week. Pero bueno, esperemos que estos tres días sean de mucha venta y de mucha ayuda para todos los comerciantes de la Cámara de Comercio Electrónico. Gracias, Gustavo, por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.